El 24 de noviembre de 2016, el huracán Oto impactó la zona de Upala. Su categoría 2 dejó como resultado 40 mil personas afectadas y miles de millones de pérdidas en construcciones y terrenos para la producción agrícola. Con el fin de apoyar la reconstrucción de la zona, la Universidad de Costa Rica crea un plan maestro para la recuperación integral de Upala. El plan articula varios ejes que buscan apoyar el proceso de recuperación con 15 comunidades. Un eje que tiene que ver con fortalecer las capacidades de la gestión del riesgo, gestión integral del riesgo. Otro eje que es para fortalecer todas las capacidades y la incidencia alrededor de la salud integral de la población, en la cual está la parte psicosocial, pero también salud pública. Un tercer eje que es muy importante que es la parte económica, que es la parte de fortalecer los grupos, las asociaciones de productores. La Vicerrectoría de Acción Social de la UCR busca articular esfuerzos a través de varias unidades académicas, institutos de la UCR y trabajos comunales universitarios con enfoques en psicología, educación física, economía agrícola y gestión para la reducción de riesgo, que trabajan integralmente. Ya se trabajó la etapa de diagnóstico, con el fin de desarrollar propuestas y estrategias con los habitantes e instituciones de la región. El diagnóstico socioproductivo que desarrollamos participaron estudiantes de sociología, de la licenciatura de educación no formal, de geografía política y de generales que llevan el módulo de economía solidaria. 35 estudiantes de 4 unidades académicas, trabajamos en una jornada, diferentes jornadas de planificación y de ejecución y de trabajo de campo en la que participaron 400 personas de las comunidades en ese proceso diagnóstico. El Plan Maestro para la Recuperación Integral nace después del Decreto de Emergencia en Upala y en el que la UCR tiene responsabilidad de incidir por 5 años. El plan labora de manera coordinada con el Ministerio de Agricultura, la Municipalidad de Upala, el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional, las Asociaciones de Desarrollo y el Instituto de Desarrollo Rural. Gracias por ver el video.